Si tú eres una mujer de esas que se pasan la vida todas haciendo ejercicio y ya rirar y ya rirar y no mejoran nada y lo que hacen es empeorarse no lo empeoran más, no lo piensen más, no lo duden más, todas las mujeres que están aquí en Surinam, vayan para la muestra 72 el gimnasio, el gym se llama North Fish y contacten a Noelis te vas a poner cookie, te vas a poner linda es un buen entrenador, una persona que sabe, tú sabes que tú niña el cuerpo en candela porque tú no sabes hacer ejercicio con el hombre, tú vas a ver que tú en el momento tú vas a estar linda, aparte barato, 500 dólares semanales eh, mira esto, por qué tú te pones así, eh por qué a ver por qué, tú no estás viendo todas las redes lo que tienen que hacer contigo que tiene el cuerpo cerca de una rodilla, para aquí una rodilla, para allá un muslo, para arriba, un muslo, para abajo la mamá es mala, gasta, invierte en tu cuerpo, vea, invierte vaya, 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 vaya North Fish a la muestra 72 con Noelis, aquí te voy a dar el número ahora vamos para los hombres si, porque ustedes llegan a otra droga te cojo en otro gimnasio y te voy a meter una pesa en el pecho BOOM BAPA ya va, coño cuando venga la gente, oye, cualquiera tiene un accidente la pesa puede estar, socata o puede estar vencida, viste y se cae, se cae, oye aparte el dolor es tuyo en un medio lado el dolor es tuyo, no, yo no siento nadie yo no creo en nadie figurines de la área, la que se ahorra, pero no se parte para que estén en un canal Noelis, en Anamostra 72 North Fish